¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¿Qué tal amigos y amigas de Análisis Puma? Sean bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal. Sé que después de una derrota la gente no tiene muchas ganas de saber de su equipo, pero tenemos que estar aquí para hablar de la conferencia de prensa de Antonio Mohamed. El técnico entiende y me parece que ve lo que nosotros vemos. ¿Y por qué lo digo? Porque habló fuerte. Si bien es cierto que no es nada extraordinario, me parece un mensaje a la interna bastante importante. Destaca que de visitante las canchas miden lo mismo y pesan lo mismo y que no puede variar tanto el desempeño entre jugar de local, llámese los últimos dos partidos, Toluca-Tigres, que ir de visita. Llámese también los últimos dos partidos ante Juárez y ahora ante el Club Santos. Por lo tanto, manda un mensaje a la interna bastante fuerte, bastante importante. Y la declaración, la última declaración me parece importante, ¿no? Que dice que tienen que jugar de la misma manera y que algo mal están haciendo como cuerpo técnico porque el mensaje no le llega a los jugadores. O sea, a través de la conferencia de prensa manda un fuerte mensaje a Antonio Mohamed para sus propios jugadores porque, como todos lo decimos, no es posible que tengas un cambio de versión tan evidente o tan drástico cuando juegas de visita. Y bueno, habría que decirle al Turco Mohamed que eso es hasta un mal histórico que tenemos hablando de los últimos entrenadores con Rafael Puente y con Andrés Lilini. Pumas de visita no da y más en el norte, ¿no? Que donde se suele complicar más esta situación. Así que los dejo con las palabras del Turco Mohamed. Tú dime qué opinas. Me parece que el Turco ve lo que estamos viendo. Eso me puede llegar a tranquilizar. El problema es cómo vamos a atacar esas situaciones, ¿no? Cómo vamos a hacer a Pumas un equipo ganador fuera de Ciudad Universitaria cuando no es un mal del Turco. Es un mal que venimos acarreando hace muchos, muchos años. Así que déjamelo aquí en los comentarios y nos vemos mañana en un nuevo video. Saludos. Bueno, buenas noches. No, no tiene nada que ver las bajas. Nosotros tenemos jugadores preparados para suplirlo. El equipo no hizo el partido que planificamos. De visitante bajamos mucho el rendimiento con respecto a jugar de local. Así que bueno, soy el responsable del funcionamiento del equipo. Me tendré que hacer cargo y nada. Trabajar más y poder cambiar la mentalidad del equipo. En la última jugada del primer tiempo sabíamos que lo mejor que tiene Santos es la transición, el contragolpe. Y nos contragolpearon un saque de banda nuestro. Así que un equipo que comete tantos errores no merece ganar. Nosotros los cometimos. Los dos refuerzos tuvieron poco trabajo, pocos días. Y bueno, hoy por la baja que tuvimos necesitamos que ingresen. No habían tenido prácticamente entrenamiento con el equipo. Y nada, el plantel es... Tenemos un plantel para pelear. Y bueno, esperemos luchar hasta el final. Y el objetivo que tenemos es clasificar. Así que esto nos tiene que servir como ejemplo. Ya tenemos varios golpes encima. Y tenemos que aprender. Pero nos cuesta aprender. La consistencia, que es lo mismo... Las canchas miden igual aquí que en Ceúl. Tenemos que jugar de la misma manera. Con la misma intensidad, con la misma concentración. Pero bueno, algo más les tenemos haciendo como cuerpo técnico porque no les llega el mensaje a los jugadores. Así que tenemos que trabajar más en eso. De todo. De todo.